Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Estamos dentro de lo que es el curso de nivel inicial de Belly Dance. Hoy es la clase 8. Mi nombre es María y te invito a suscribirte si no estás suscripto, compartir el video. Ahora vamos a disfrutar de la clase. Bienvenidos a una nueva clase. Como siempre, lo que vamos a hacer es alinearnos y acomodar el cuerpo. Primero vamos a estirar lateral, hacia un lado y hacia el otro, hacia arriba. Vamos a volcar el torso hacia adelante y dibujar un 8 con los brazos. Pasamos masajando la espalda. Flexionamos hacia adelante el torso. En esta postura recuerden que pueden flexionar las rodillas o de manera alternada flexionar una y una. aflojo, respiro profundo, exhalo, me dejo como caer hacia adelante, así estiro bien las piernas. Me conecto con el cuerpo, como me siento en este momento. Flexiono rodillas, voy subiendo. Flexionamos, estiro otra vez hacia el lateral. Hombros hacia atrás. Vamos a recordar la postura, hombros hacia atrás, básculo pelvis, el torso tiene que estar alineado, pelvis hacia atrás. Una vez colocado el cuerpo vamos a empezar a hacer un paso que se llama shimmy, vamos a poner los pies en planta, bien apoyados y vamos a llevar las rodillas de manera alternada hacia atrás una y otra vez, sin trabar las rodillas, eso es súper súper importante, no se traban, siempre con flexión, mantengo alineado el cuerpo para no dar peso del torso a la cadera. El movimiento que se hace de rodillas es lo que genera la vibración en la cadera. Siempre con flexión y en lo posible sin levantar talones, todo el pie apoyado. Recuerden no sacar la cola. Cuanto más practiquen este paso, más fluido les va a resultar el movimiento. Bueno, vamos a ver el siguiente punto. Pueden hacer movimientos circulares con los brazos como para ir incorporando otro plano de movimiento cuando bailamos habitualmente vamos integrando diferentes planos de movimiento les explico la cadera hace algo los brazos hacen otra cosa las manos ahora vamos a pasar al siguiente paso de vibración que es Jimmy Shoulders es vibración de hombros esta vibración de hombros en realidad es desde la espalda que se hace no desde el hombro el hombro es una consecuencia del movimiento de espalda los homóplatos se empujan hacia el frente empujan empujan el hombro empujan la espalda y eso es lo que después genera el movimiento de de hombro el movimiento nace desde la espalda para después seguir con los hombros no es desde el hombro pueden ir trabajando el movimiento uno y uno con los brazos abiertos con los brazos en la cadera como para sentir el enfoque desde la energía que nace desde la espalda van a sentir el digamos un movimiento de energía mucho en la parte de los brazos si se tensionan aflojen estirando un poquito hagan una pausa otra vez siguen el movimiento vamos entonces a recordar el primer paso vibración de cadera a mí este paso en particular me encanta porque tiene mucho gasto calórico cuando lo hacemos durante varios minutos es uno de los pasos que nos colaboran en el entrenamiento nos conecta con la tierra al hacerlo descalzas nos alinea sentimos cuando ya no pensamos en la técnica sentimos mucho la energía que recorre toda la columna ahora pasamos al siguiente paso que es el de vibración de hombros ahora nuevamente vamos a vibración de cadera vamos a elevar y luego bajar brazos quedan brazos al costado de cadera vibración de hombros en la vibración de hombros recuerden contraer muchos abdominales para hacer el movimiento más segmentado muy bien ahora vamos a elongar voy a agarrar una mantita que tengo para ponerme en el piso apoyo los pies en la cola esto también lo pueden hacer sentadas tipo indio o sentado también en una silla como se sientan cómodas vamos lateral y después diagonal para estirar esos músculos de la espalda que nos enfocamos en la vibración de hombros repetimos hacia el otro lateral primero lateral y después diagonal voy a ir hacia adelante me pongo de perfil para que me vean como yo con los brazos me empujo hacia atrás que la cola vaya hacia los pies siempre en cada movimiento respiro y exhalo hago consciente a la respiración dentro de lo que es la elongación aflojo cabeza hacia un lateral hacia el otro lateral adelante vamos a aflojar extendiendo piernas acá lo mismo pueden flexionar en esta pinza hacia adelante este plegado vamos a estirar toda la parte de piernas espalda hombros hacia atrás elevo brazos y muchas gracias por la clase chicas felicitaciones hiciste 8 clases ya dentro de mi curso de danza del vientre de nivel inicial celebra tu decisión de cambiar tu cuerpo tus emociones tu mente porque como digo la danza del vientre no es solamente una técnica de danza sino una terapia si no estás suscripto te invito a suscribirte a darle me gusta a compartir este video a todas las personas que le pueda servir les mando un abrazo gigante un abrazo de corazón y me encanta decir que somos seres mágicos vamos a crear una vida mágica día a día los quiero